Amigos, ¿cómo están? Esperando a que se encuentran muy bien. Sean bienvenidos a otro video más en nuestro canal Andy y José. Así que vamos con las pilas puestas, como dice Andy. Y pues en esta ocasión venimos con mucha alegría. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por una situación, por una cosa, un motivo. Y ya sé cuál es. El motivo es que en esta ocasión les vamos a cantar una canción que pues ahí nos la confiaron a nosotros. ¡Qué bueno! Exactamente, así es que esta canción es de un compositor mexicano. O sea que nos vamos hasta México. Él dijo, yo quiero que ustedes saquen esta canción porque es de las composiciones de él que ahí le vamos a mandar un saludo muy especial y muy fuerte a Alberto Sánchez que siempre nos ve en nuestros videos y su esposa Elena y para sus hijos y sus amigos hasta Sonora, México. Así es que él nos confió en esta composición. Tiene muchas, muchas, muchas composiciones. De canciones muy bonitas, la verdad. Que todas, para mí todas son porque por ahí pues ya le escuché algo a otras. Pero en esta ocasión me dijo que era una composición de, como, una composición como de infantil para niños. Entonces en esta ocasión se la mandó ¿A quién? A Andy. Ah, Andy. ¿Será que vos la vas a cantar así? Sí, yo la voy a cantar y se la voy a dedicar a todos los niños del mundo. Ok. Entonces esta canción se llama ¿Cómo es Andy? El? Ratón Americano. Eso. El ratón americano. Muy bonita canción. Composición para, dedicada más que todo especialmente para niños. Para niños. Pero también está pegadosito al ritmo porque pues uno se entusiasma ahí con el ritmo también. Porque uno le da ganas de menearse un poco ahí también. Así es de que en esta ocasión, como ya lo dijimos, le mandamos un saludo muy fuerte a todos los mexicanos, a todos los que nos ven, los que van a ver el video, pues saluditos para todos. Pero en esta ocasión, pues, como ya le dijimos, una canción que vamos a cantar, composiciones de Alberto Sánchez, compositor y arrenista mexicano. Así es de que un gusto, la verdad, para nosotros. Un placer más que todo. Y un gusto poder interpretar una canción de un amigo mexicano. Así es de que, pues le vamos a dar, creo yo. Démosle a ver cómo sale. Y pues la verdad le agradecemos que él nos ha confiado esta canción. Esperamos que esta canción les guste. Y pues sobre todo le guste a los niños, pues porque es una canción infantil. Entonces, pues la va a cantar Andy. Así que, pues de antemano agradecemos por estar viendo este video. Así es. Y pues esperamos que les guste. Así es. Y disfruten. Entonces nos vamos con esta canción muy bonita. Esperando que les guste a todos ustedes. Con esta canción que dice, ¿cómo Andy? Así. Exactamente. Y se llama... El ratón americano. Ok. El ratón americano. Con el ratón americano. Esperando que les guste a todos. Y esto dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!